¿Por qué no entiendo cómo no ha informado de su desaparición? Mire, se trata de no crearle sobresaltos innecesarios. Lilianita está por regresar. Mis empleados se acaban de llamar y me dijeron que están a punto de encontrarla. No, no, ¿qué haces, señor? ¿Llamo a la siente Elizalde? ¿Qué pasa, Aníbal? Camilo, que no se apura. ¿Por qué no te vas tú y que te alcance cuando él quiera? ¿Por qué no voy a la empresa y Camilo tiene que acompañarme? Ya deja el escándalo, por favor. Ya, ya, hombre. ¿A dónde van? Vamos a las ánimas a ver al señor Franco Santoro. Adiós. Mi papá no quiere que ablacemos más el viaje, ¿sabes? Es que... Como que está preocupado. ¿Y eso por qué? Pues imagínate que me aconsejó que solo me ocupe de ti y de nuestro matrimonio. ¿Qué tal? Qué suegro tan comprensivo. Ya sé. ¿Y tú qué opinas de eso? Pues yo creo que tienes razón, ¿no? ¿Y lo vas a obedecer? Sí, monstruo. Es usted. Tus cuñados están yendo a reunir con Franco Santoro. No sé cómo le hagas, Lamián, pero tú les tienes que fastidiar el negocio. Sí, sí, claro, pero hay un pequeño inconveniente que se presentó. Cuando te doy una orden, no hay inconveniente que valga. Entonces, mientras llego, pues llame al ingeniero Grajales para que solucione el problema. ¿Pasó algo? Tengo que irme. Me están esperando en la planta y después voy a la oficina. Sí, entiendo que te esperan, pero... Oye, ¿pasó algo? No puedes querer portar una falla en la sala de pasteurización. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a averiguar por qué Eduardo no llegó ayer? Es que debió haber llegado hace días. Veo que te preocupas mucho por la llegada de ese tipo, pequeña. Bueno, pues... En la medida en la que podamos arreglar lo del nicho de mi nana. Digo, es que quiero que esté solucionado antes de que tú y yo nos vayamos de viaje. Fernanda, lo que yo no entiendo es por qué insistes en sepultar a esa señora en la capilla si al fin de cuentas a su propio hijo le importó un comino a su madre. ¿Eh? Es más, ni siquiera se apareció para el funeral. Pues igualmente tengo que hablar con Eduardo para aclarar todo. Es que... Solo así voy a poder viajar tranquila. ¿Estás segura de que es solamente por eso? Como no te entiendo. Siento que le das demasiada importancia, es irresponsable. Pero en fin, ese no es asunto mío. Haz lo que tengas que hacer para que nos podamos ir de viaje en paz. Bueno. Pues lo piso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está. Ahí podrá ver la evolución clínica de la paciente Elizalde. ¿Usted comprende que esta es información confidencial? Por lo menos, ¿podría decirme su nombre? ¿Me va a decir quién es usted? Por su bien, hagamos de cuenta que soy... un fantasma. Te pedí que vinieras porque... Aurora se quiere despedir de ti. ¿Te vas, Aurora? Sí, Fernanda. Por favor, despídeme de tu familia. Yo no me atrevo. Pero... Es que imagínate si se dan cuenta de la cantidad de mentiras que hemos dicho. En realidad, tú no has dicho ninguna. El que inventó esa historia del noviazgo fui yo. Pero tú ya sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Y mira, te prometo con que... me torturen con dos piedras calientes así, viendo al sol. Yo no le voy a decir nada a nadie. Muchas gracias, Fernanda. De cualquier forma, Aurora quiere regresar a su pueblo y yo... voy a acompañarla. Ahí voy. ¿Está la señora Fernanda? Sí, aquí estoy, ven. ¿Qué pasó? Señora, le están regresando la llamada que usted hizo para los Estados Unidos. Muchas gracias, la tomo en mi recámara. Ahorita los veo. ¡Eh! ¿Y a quién llamaste? A la secretaria de Eduardo. ¿Ah? Sí, porque necesito saber por qué no ha llegado. Porque, ¿sabes? Tengo que arreglar muchos asuntos con él. Sí. Sobre todo lo de mi nana. Ahorita vengo. No me tardes. Espera aquí. No tardes. No se necesita ser médico para darse cuenta que esto no es una historia clínica. ¿Cómo que no, señor? ¿Sabe qué es eso, doctor? Un catálogo de tranquilizantes. Dígame exactamente cuál es la enfermedad de Liliana Elizalde. Bueno, bueno. A ella se le diagnosticó una... Una psico... Una, 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 una. Usted podrá inventar cualquier cosa. ¿Pero cómo será que Liliana nunca ha estado enferma? ¿Qué está insinuando? Seguramente los enfermos son otros. ¿En qué se basa para hacer semejante conjetura si usted no es médico? Doctor, don Ciro entra en crisis y no deja de llamar a Lilianita. En un momento voy. Adelántate para que el paciente no esté solo. ¿Quién es Ciro? Es un paciente ya mayor. Un anciano que le tiene mucho, muchísimo afecto a Lili. No lo interrumpo más, doctor Obregón. En cuanto a esta visita, hágasela saber a la familia Elizalde. No lo entiendo. Muy sencillo. Usted va allá, toma el teléfono, marca el número y les dice que vino una persona a visitar a Liliana. Pero que usted, por supuesto, no lo permitió. Eso con seguridad se lo van a agradecer mucho. ¿Y quién debo decir que vino a visitarla? Eduardo Juárez. ¿Entonces este es su nombre? No, no, piense. Por supuesto que ese no es mi verdadero nombre. Tampoco le voy a dar a usted el gusto de saberlo. Sí. Sí, señorita. Ya me dijo que el señor Eduardo Juárez vino a México. Yo lo que quiero saber es si se ha comunicado con usted. Precisamente le estoy hablando de aquí. ¿Y no le habrá dejado un teléfono o una dirección para localizarlo o no? Bueno, muchas gracias. Se está escondiendo. ¿Y de verdad lo quieres ver? ¿Eduardo? Al niño de quien te enamoraste por primera vez en tu vida. Exactamente, Santiago. Solo éramos unos niños jugando a ser novios. Por eso te lo digo. Porque lo que pasa en el alma de un niño siempre es importante y ni siquiera el tiempo puede borrarlo. Mira, yo no te estoy juzgando ni quiero que te sientas mal porque yo he descubierto tus sentimientos. Lo que pasa es que te conozco como a mí mismo y por eso me doy cuenta de que te alteras por la proximidad de Eduardo. Ay, Santiago. ¿Eh? ¿Qué? Mira, si así fuera yo, ya estoy casada. Como si al alma le importaron los compromisos que se quieren firmar un acta de matrimonio. No. Oye, espérate, Santi. Eduardo es una cosa que... A mí no me tienes que explicar nada. Yo ni te acuso ni te juzgo. No. Solo creo que Eduardo es un tema mucho más importante en tu vida de lo que quieres admitir. Ay, por supuesto que... Mira, yo no estoy diciendo precisamente que estés enamorada de él. Pero lo cierto es que es algo que te cuesta trabajo asimilar. ¿Y si no lo admites? Es... Va a ser un fantasma que te va a perseguir durante toda tu vida. Fer. Fer. Lo más importante no es que otros te juzguen, sino el juicio que hagas de ti misma. Y por quítame esas pajas, mi nuevo patrón pues se puso bien bueno y me mandó de retache. ¿Qué te parece, Margarita? Bueno, últimamente, ¿a ti qué más te da? ¿No te quitaron el trabajo? Ay, pues esa no es la cosa, entiéndelo. La bronca es que todo lo que sucede en las ánimas pues es como muy raro. ¿O me vas a decir que no? ¿Cómo que a ti nada te tiene contenta, oye? Ay, pues es que a mí el tal Santorito se me sigue haciendo conocida de alguna parte y ya, deja de regañarme. Todo el tiempo me está regaña y regaña, Margarita. Ay, no, 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 no regaño. En serio. Mira, trata de bajarla a tu genio porque... porque te metes en lo que no te llaman. No vaya a ser que pierdas el empleo. Pues sabes que ya se me está haciendo tarde. Ya me voy. ¿A dónde vas? Bueno, digo, si se puede saber. Bueno, es que decidí regresar a la escuela así que me voy a dar una vuelta por la troja vieja antes de hablar con la señorita Fernanda pues del centro comunitario que se va a construir ahí. Ay, hermana, qué padre. Cuando levanten ese centro de a tiro te vas a volver a ti importante. Tanto que ni siquiera me vas a querer hablar, ¿eh? Bueno, te veo al rato. ¿Por qué el santorito me habrá dado el día libre? ¿Entonces quién juegue se traerá? ¿Por qué? ¡Facinto! Acá estoy, señorita Fernanda. ¿Dónde estás? ¿Qué se le ofrece, señorita? Has visto a Eduardo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos!